Para que todos canten con nosotros, mi cual le da cañadura. Que suerte tan bonita, que suerte tan bonita, que para mí tendrá que ser. Cuando apuntes de los días, y yo que las dominé, no tendré ninguna arena, no tendré ninguna arena, que suerte tan bonita, que suerte tan bonita. Que no envidia, que no envidia a la vida. Que no envidia, que no envidia a la vida. Que no envidia, que no envidia a la vida. Que no envidia, que no envidia a la vida. Si estoy presente.